El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Alcobendas ha inaugurado la exposición Campus Vivo, investigar en la universidad. Al acto de presentación ha asistido Carmen Vela, secretaria de Estado de Imas de Masí, quien ha hecho balance positivo sobre los avances que se han hecho en su ramo a pesar de la crisis, aunque reconocía que aún queda camino por recorrer. No puede ser un día mejor estar en este segundo museo y escuchar lo que nosotros decimos y ponemos en los papeles, pero en boca de otros, en boca de nuestros colegas del Ministerio de Educación, en boca de los rectores, importantes, importantísimos para que nuestras universidades sean lo que tienen que ser. Estamos convencidos, ¿verdad, rectores?, de que este es el camino. Y estamos convencidos de que nuestras universidades hacen investigación y hacen buena investigación y tienen buenos investigadores. Si me permiten, yo quiero lanzar un reto de futuro, más investigación, más investigadores y mejores. La exposición quiere hacer hincapié en la importancia investigadora de las universidades, de las que salen el 64% de las publicaciones científicas y trata de que la sociedad pueda conocer ese trabajo. Que la sociedad sea consciente de lo que la universidad hace para su mejora, para su futuro. Yo creo que es una de las cosas importantes que plantea esta exposición. Y también es importante que no se quede solo en Madrid y que no sean solo estos proyectos, sino que siga creciendo y que se pase a otras ciudades y que en otras universidades muchas veces las universidades parecen como que están aparte y no estamos aparte, somos parte de la sociedad. En la muestra se exponen ocho proyectos nacidos en diferentes universidades españolas, ilustrados con material audiovisual y elementos identificativos de los mismos. Esas investigaciones se enmarcan en temáticas como el origen de la humanidad, avances científicos y tecnológicos o retos de futuro y sociales.